¿Algo de ustedes ha visto a Gabriela Suárez? Es inútil, mamá. Ella no quiere ver a nadie. Vamos. ¿Y si yo le mando una nota? Mamá, yo creo que ha llegado el momento de que hablamos claramente de esto. ¿Qué te pasa a ti con Gabriela, mamá? Yo quiero hablar contigo. Creo que es algo muy importante. Se trata de Gabriela Suárez. Gabriela, tú me hablaste de que... de que tú no vas a pasar mucho tiempo aquí. ¿Qué es eso? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Aquí en la celda rosada? Eso no importa. Eso no importa. Por favor. Si de verdad eres su compañero, dame su dirección. Ok. Toma. Pero ya se lo dije, David no está en casa. Estará su mamá si acaso. Muchas gracias. ¿Por qué no? Te he dicho que no quiero que vuelvas a ver a esa... Tito, yo le di mi palabra a esa muchacha. Hace un año. Yo le di mi palabra. ¿Cuál palabra? Ayudarla. Por esos días, todo estuvo en la confusión, Tito. La empresa se iba a pique. Tú estabas muy mal. Estabas obsesionado con esa muchacha. Pero ya pasó. Cada día de mi vida la recuerdo menos. Y cada minuto que pasa, lo dedico a olvidar ese disparate. Bueno, pero yo le había dado mi palabra y yo tenía que ir a verla. ¿Y qué le dijiste? Ojalá le ofrecía ayuda. Abogados. Joaquín. No, no, no. No, 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 pero escúchame. Ya sé lo que me vas a decir. Estos no son gastos que corren por cuenta de la empresa. Estos son gastos que corren por cuenta, mira. Mira, Tito. Hace un año, cuando yo conocí a esa muchacha en tu apartamento, sentí, no sé, dolor. Dolor. Porque estaba allí, en ese apartamento, sin poder salir, encerrada, con la reja de seguridad, cerrada. ¿Y si... ¿Y si alguien en ese día me hubiera dicho que esa muchacha estaba enredada en un delito de narcotráfico y yo no la hubiera creído? Mira, tal vez, tal vez es la mejor actriz del mundo, no lo sé. Pero en ese momento yo a la chica le tuve simpatía. Basta de eso, Joaquín. Por Dios. No quiero volver a lo mismo. Eso es pasado. Está bien. Está bien. Una cosa más y me callo. La muchacha no aceptó mi ayuda. Si lo hubieras visto, Tito. Horrible. Me hablaba y miraba una revista de modas. Esa chica no es ni la sombra de la que tú conociste. Parecía una escoria, una basura que alguien dejó. Horrible. Mira. Sucia. Fea. Chico, y los ojos. Los ojos parecían como de un animal. Como de una fiera. Joaquín. Yo te estoy dando una muestra de amistad escuchándote. pero por favor no me arruines la cena. Gabriela Suárez limpia, bella, sucia, monstruosa. Es pasado. Y la vida se encargó de ella. Pero yo no le debo nada. Me niego a sentir remordimiento. Vete a saber por qué rechazó tu ayuda. A lo mejor porque quería sacarte algo más o porque te quería enredar o qué sé yo porque quería decir que tú eres el padre de ese hijo. No sé, mira, no sé, no me interesa. Pero todo esto es una basura y la basura en el basurero. Se acabó ese nombre. Se acabó para siempre. Ojalá. Así sea, Tito. Ojalá. Ojalá. Ve a dormir, Gabriela. Son las dos. No puedo. ¿Cómo vas a poder si te pusiste a hacer ejercicio? La pobre Carmen quedó agotada. Amanda, ¿te acuerdas de ese dinero que me pagó el señor Tito Clemente hace un año? ¿Que lo recogimos del piso? Sí. Se lo entregamos a la directora y creo que te lo deposito en una cuenta de ahorro. Perfecto. Quiero hablar con ella. Necesito comprar algunas cosas. ¿Es tu plata? No. No, no es mi plata. Es un préstamo. Un préstamo que habrá que pagar a su debido tiempo y con sus intereses. Gabriela, por favor. ¿Por qué no te vas a dormir? No. No tengo sueño. Mamá, anda. Oí decir que estaban arreglando la iglesia. ¿Es por lo de la Navidad? Sí, así es. Ay, ¿por qué no me quedas? Yo quiero ayudar. No, 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 Gabriela, yo no tengo autorización. Anda, llévame. Yo quiero participar. Anda, anda, por favor. Mira, yo te hace seguro que no va a pasar nada. Llévame, si no quiero. A ver lo que va a lograr. Es que no puedo vivir. mañana a las ocho, ¿eh? Ay, mamá, vaya a dormir, ¿qué está haciendo hasta ahora? Divirtiéndome, será. Llega tardísimo, Julio. Ahí tiene la comidita caliente, mi amor. Ay, no, mamá, no tengo hambre. Los exámenes me ponen muy nerviosa. Ven, mi amor, siéntate ahí, ven, acércate. ¿Qué pasa, mamá? Julia, ¿qué sabes tú de la mamá de David? No entiendo. Bueno, quiero decir, ¿qué has hablado con ella? ¿Qué te ha dicho ella? Nada en particular. Es decir, nada que tú no sepas. ¿Por qué? Mira, Julia, esto no es para comentar. Lo sabe Nelly, nada más, y ahí debe quedar. Pero es algo muy extraño. Primero yo estaba hablando con Olvido, ¿ves? Acerca de Tito Clemente. Bueno, tú sabes lo que pasó la otra vez y ella quedó muy impresionada. No, no, no es eso. Pero es algo muy extraño, Julia, porque nosotros conversábamos, ¿ves? Y salió el tema. Y de pronto, de pronto yo sentí que ese hombre era para ella algo muy importante. No comprendo. Y luego se presentó en la casa el padre de Tito Clemente a preguntar por ella, por Olvido. ¿Qué? ¿No te parece extraño? Porque, ¿qué tiene que ver Olvido con los Clemente? No sé, mamá. ¿Será por algo de David? No. Bueno, podría ser, pero, pero no, 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 no es eso. Es bien raro. Mira, yo te juro, ¿no? Yo sé que ella ha sido muy bondadosa con nosotros y nosotros le debemos aprecio, afecto. Pero mi amor, si no fuera así, yo empezaría a desconfiar. ¿Y por qué no se lo pregunta? Eso pienso hacer, mañana mismo. Pero bueno, qué desvergüenza de esa gente presentarse en esta casa. Primero el hijo y luego el padre. Qué extraño, ¿no, Julio? Qué extraño. Ahí están trabajando. Están haciendo estrellas. ¿Quieres hacer otra cosa o quieres ir para la iglesia? No, yo prefiero quedarme aquí. Bueno, pero puedes quedarte una hora. Hola, Gabriela. ¿Sabes pintar estrellas? Creo que sí. Hay que pintar muchas. No te preocupes, yo las ayudo. ¿Cómo está tu hijo? Gabriela. Gabriela, ¿por qué no lo traes este Navidad? No. Él está muy bien en este momento. Él va a pasar la Navidad en un sitio muy bello. ¿Dónde? En mi casa. Con los míos. Con mi gente. Con mamá. Con mi vecino, Berta. Con Julito. Ay, y seguramente va a comer buñuelos. Porque mamá en ecuaciones especiales hace buñuelos. Y mi hijo debe tener seis meses. Seguro que le van a gustar los buñuelos. Seguro que le van a gustar. ¿Y no le vas a enviar ningún regalo de Navidad? No, no lo creo. No lo creo, no sé. Él es feliz. Él donde está es muy feliz. Y yo no creo que le haga falta un regalo mío. Él va a oír música. ¿Sabes? En mi barrio hacen música. Aguinaldos, gaitas, todo eso. Yo cantaba en un conjunto. Todos los años lo organizábamos. sonarán igual. Todo sigue. Sí. Creo que sí. Debe sonar igual. Sí. Todo sigue. Es increíble, ¿no? Sí. Tó sí. 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 No, 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 no. No, 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 no. Qué linda, gracias. Pero bueno, mamá, no vas a decirle a Sonia que entre, que se siente. Ah, está en su casa, Sonia. Disculpame, hija, pasa. Gracias. ¿Qué? Ah, más, Sonia. Linda, la primera vez que te veo sin un uniforme. Espero que no sea una desilusión. No, 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 de ninguna manera, al contrario. Estás muy bella. Discúlpame, Sonia, voy a ponerles en un jarrón. Ya vengo. Siéntate, Sonia, siéntate. Gracias. Desde que tu mamá salió de la casa de reposo, no volviste más nunca a visitarnos. ¿Sabes lo que pasa, Sonia? Que he estado muy enredado, ¿eh? ¿Cómo te va en el trabajo? Mencionaron mucho tu nombre ahí en la prensa durante el caso de esa muchacha. ¿Cómo se llama? La que se enredó con las empresas Clemente. No quiero hablar de eso, Sonia. Disculpa, no era mi intención molestarte. No, 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 olvídalo. ¿Qué les parece? Oye, qué linda, mamá. Qué linda se ven, ¿verdad? Bellos gestos de Sonia. Gracias, Sonia. Bueno, mamá, la dejo en buenas manos. Bendició. Cuídese, mi amor. Chao, Sonia. Encantado de verte. No te pierdas, ¿viste? De tu casa. Chao. Creo que a David le molestó que le hablara de esa muchacha. ¿De qué muchacha? La que estuvo implicada en ese lío. Creo que se llama Suárez. Ay, mija, esa es una historia muy larga. Olvídalo, es lo mejor. Bueno, cuéntame. Cuéntame todo. Cuéntame de ti. Sí, de todos. Todos igual. Pero a ti te traigo una sorpresa. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuál? Mira, ¿te acuerdas de aquella vez que fue un hombre muy buen mozo a visitarte que no dejó dicho su nombre? Sí. Pues volvió. Pero esta vez sí le pregunté cómo se llama. ¿Quién es? El señor Martín Clemente. Martín Clemente. ¿Lo conoces? ¿Cómo? ¿Qué quería? ¿Vete? ¿Vete? ¿Saber tu dirección? ¿Se la diste? No, olvido. ¿Pero qué pasa? No, no me pasa nada. ¿Estás segura que no se la diste? Sí, seguro. No se la des nunca, por favor, Sonia. Nunca. Está bien. Sí, ¿por qué? Cuando la veas te va a llevar una sorpresa. Sí. Ayer estuve trabajando en la redecoración de la capilla hasta las cuatro de la mañana. ¡Ay, qué bueno! Directora, le agradezco mucho que me hayas hecho conocer este lugar. Bueno, es que ya tú habías venido varias veces. Y el interés de las personas que trabajamos aquí es que la gente conozca la realidad de la cárcel. Hola, tienes visita. ¿Suelas? Las dejo solas. Una hora, Nelly. Sí. Directora, ¿habló Amanda con usted? Sí, me dijo algo de que quieres un dinero. ¿Puedo tenerlo? Dile a la saladora que te lleve esta tarde a mi oficina y ahí hablamos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¡Qué bien! ¡Beverla, comadre! Ahora sí, como que de verdad, ¿verdad, comadrita? ¿Qué le pasó? ¿Por qué está tan bella? ¿Es verdad que estoy bella? Ven acá, ven acá. ¿Sabes algo para hablar contigo? Mira, yo voy a hablar con la directora por un dinero que me tiene que dar. Un dinero que me prestaron hace un año. Y entonces, bueno, va a ser en la tarde. ¿Y quién te lo prestó? Eso no importa, no importa. Es un préstamo, ¿eh? Un préstamo, un préstamo que yo voy a pagar centavo sobre centavo. ¿Y qué quieres? Mira, yo tengo una lista. Es una lista grande. Son muchas cosas, sobre todo maquillaje. Lápiz labial, delineador, rímel, esmalte de uña y tinte. Sobre todo tinte. Yo ahora me consigues tinte. Es importante. Cuéntame, yo te voy a dar la lista. ¿Todo esto? ¿Pero qué vas a hacer? Tome una fábrica, comadre. No te preocupes, yo te voy a dar el dinero con la cerradora. Yo te lo mando. Tu mamá viene hoy. Qué maravilla que te va a ver así. Todas estábamos tan angustiadas. ¿Julia te trajo las revistas? Sí, allí están. Quiero que me suscribas a todas, a todas las que puedas. Es necesario, es importante que me suscribas a todas. Aquí llegan revistas. Las reclusas tienen revistas, yo las he visto, ellas tienen revistas. Y ese cambio, comadre. Bueno, tenía que cambiar, ¿no? Es que me parece una maravilla. La última vez que te vi fue horrible. Yo me fui con una tristeza que no podía. Nada de tristeza. Hay muchas cosas que pueden pasar. Benavides fue hoy a los tribunales por lo de la apelación. Gabriela, recíbelo. Dile que venga. Que yo lo quiero mucho. Le voy a dar una alegría. Todos estamos bien. ¿Y mi hijo? Un sol, Gabriela. ¿A quién se parece? El amor de todos en el barrio. ¿A quién se parece? A usted, comadre. A usted, pero machote. Debe ser de tanto amar. De tanto querer. Mire, comadrita. Dígale a todos en casa que yo me encuentro bien. Que yo estoy muy bien. Que se queden tranquilos. Que no se preocupen por mí porque yo estoy bien aquí. Yo aquí me estoy haciendo. Me estoy preparando. Hasta el último momento que haga falta. Ni un día más, ni un día menos. Hasta el último momento que haga falta. Para lo que va a pasar. Gabriela, tú estás bien. De verdad. Yo vivo dentro de ti. Pero yo estoy bien. Claro que estoy bien. Dándole un beso a Nibel. Estoy de mano. Dile que he estado pensando mucho en él en estos días. Pero mucho. Mucho. Ya, ya, todo igual. Vázquez con sus delirios de grandeza, igual que siempre. Bueno, trabajando mucho. Mira, y aquí te debes sentir muy bien. Muy cómoda. Te debe haber hecho mucho bien volver aquí. Mucho más de lo que tú supones. Mucho más. ¿Y eso por qué? Bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Yo quisiera que tú vinieras con más frecuencia. Acuérdate que quedamos aquí. Yo te iba a hacer enseñar ese plato. ¿Cómo es este? Mmm, tu divina sopa de pescado. ¿Te acuerdas? Ay, sí, eso. Y la memoria, mija. Qué gran cosa, la memoria. Bueno. Si puedo, vuelvo a visitarte pasado mañana, olvídate. Pasado mañana no va a estar David. Y eso, ¿y eso qué importa? No importa. Bueno, yo... A mí no importa. Mejor me voy. Adiós, preciosa. Adiós, mi amor. Se me está haciendo tardísimo, ¿eh? Chao. Chao. ¿Se te olvidó algo, Sonia? 28 años, olvido. Martín Clemente. ¿Estás solo? Mi hijo acaba de salir. No te hacía aquí, olvido. Ni siquiera estaba seguro de que vivías. A veces... He sabido de ti... Y... Y de Tito. Hace unos meses... Casi un año. Oí tu nombre en la oficina de Tito. Y después supe dónde estabas. Y fuiste a verme. Exactamente. Para saber que estabas allí. Para saber si eras tú. ¿Qué quieres de mí, Martín? No. Esa no es la pregunta. La pregunta es otra. Y voy a tratar de hacértela serenamente. Porque el tiempo entierra el odio y olvido. La pregunta es... ¿Qué quieres tú de mi hijo? ¿Cómo es posible que te hayas atrevido a ir a la oficina de Tito? A verlo. A hablarle. Él no sabe nada. Ni lo va a saber. Eso puedes estar seguro. Pero... Pero, ¿cómo pudiste? Le di otro nombre, Martín. Si fui a verlo... Fue porque era más fuerte que yo. Porque conozco a su hijo. Y porque sé que Tito está cometiendo un gravísimo error. Tito no ha cometido ningún error. Ni tampoco tú conoces al hijo de Tito. Por la simple razón de que Tito no tiene ningún hijo. Tito no tiene ningún hijo. Te estás complicando en una farsa, olvido. Y francamente no sé con qué intención. No, no, no. No hay ninguna intención. Ah, no. ¿Qué palabra debo usar, olvido? ¿Cinismo? ¿Crueldad? ¿Cuándo te fuiste hace veintiocho años? Veintiocho años. Se dice pronto, ¿verdad? Entonces no hubo promesas. Yo decidí no decirle a Tito que su madre lo había abandonado. Esperé un año. Dos años. Y todo se volvió silencio en esa casa. Hasta que decidí decirle que habías muerto. Fue entonces cuando comenzaron sus preguntas. Preguntas que yo no tenía cómo responder. Y después que hubieron pasado esos dos años fue que me di cuenta de que a ti, Tito, no te importaba absolutamente nada. Entonces lo decidí. Y una tarde, estábamos en la playa. Tito jugaba. De pronto vino y me preguntó, ¿dónde está mi mamá? Y yo le dije, tu mamá no está más. Tu mamá murió. ¿Qué pasó? ¿Por? ¿Por? ¿Por qué eres otra? ¿Sí? No sabes cuánto me alegra verte así, Gabriela. Bueno. Hay que cambiar, ¿no? La directora me había dicho algo, pero... David, quería pedirte disculpas porque no nos hemos podido ver todo este tiempo. Sí, sí, claro. Hace un mes. ¿Recibiste mis cosas? Ay, sí, gracias. ¿Cómo estás tú, David? Lo mismo de siempre. Oye, pero es que... Es que... Me cuesta trabajo... Reconocerte. Por el momento me parece que eres otra persona. Es que estás bellísima. Bueno. ¿Por qué antes era fea? No, 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 nada de eso. Al contrario, siempre fuiste muy linda, pero... Te veo diferente. Hay algo. Uno tiene que cambiar, ¿verdad? Además... Han pasado cosas, muchas cosas. ¿Puedo saber qué? Cosas. Nada en particular. Y cosas buenas, eso sí, muy buenas. Y aquí hay cuentas. ¿Qué sabes de Benavides? Benavides, estuve hablando con él hace como 15 días. Por cierto que está muy disgustado contigo porque no quisiste recibirlo. Llámalo y dile que venga. ¿Sabes, Gabriela? Tengo entendido que él hizo el intento de apelación, tú sabes, la revisión del juicio. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, yo estudio Derecho, pues me faltan tres años para graduarme de abogado y... Gabriel, ven acá. Mira, tal vez ahora podamos entendernos. Porque es que todas las veces que hablamos de esto, terminamos en una encrucijada, en un callejón sin salida. El problema es que tú lo niegas todo. Y lo voy a seguir negando. Yo sé que nadie cree en mí. No solamente tú. Que eres una persona a la que yo le debo... Le debo mucho afecto. Porque de verdad tú has sido muy bueno conmigo. Ha hecho muchas cosas por mí, yo te lo agradezco. Debo decírtelo. ¿Pero es que esa es otra cosa? Es la verdad. Tú has podido ignorarme. Pero no. Estabas ahí, consecuente. Siempre me buscabas. Venías a visitarme. Tú has sido... Yo he sentido, ¿cómo se dice? Solidaridad. Esa es la palabra. Solidaridad. De verdad, tú has podido ignorarme. Y no solamente tú. Mi hermana. Julia te adora, Gabriel. Probablemente. Pero yo he acabado con la vida de esa gente. Con la vida de mi casa. Con mamá, con mi hermana. Con todos. Y las pruebas que construyó la policía en contra mía... ...son terribles. Yo sé que tú has hecho todo lo posible, que tú... ...tú las has revisado, has estado allí. Pero son terribles. Sustancias prohibidas en mi cartera. Allá está. Esa cartera se encontraba en un apartamento de Aníbal. Carpeta de las empresas Clemente. Que estaban en el bloque. En la cancha de banque. Y lo que me pasó con ese... ...con ese señor... ...todo coincide. Yo busqué al señor... ...Clemente. Lo busqué para tener acceso... ...a la información. Eso no leí. Eso me lo dijeron. Tú dices que... ...alguien te pidió que guardaras eso en tu cartera. Algo que tú no sabías que era. Algo puede pasar, Gabriela. No. No lo voy a decir. No solamente porque es mentira... ...y porque no me da la gana de acobardarme. Sino por otra razón. Porque ahora quiero estar aquí. Un tiempo. Un largo tiempo. Quiero aprender. Quiero entender. Quiero saber. Es como si... Es como si quisiera matar a una persona que está dentro de mí. A una tal Gabriela Suárez. Una que creía que estaba viviendo... ...de una forma ingenua. De una forma crédula. De una forma débil. Yo estoy aquí por débil. Y a esa mujer... ...a esa mujercita... ...con su cedera de identidad... ...con su partida de nacimiento... ...con sus creencias... ...a esa mujer... ...a esa mujer... ...a esa mujer. Hay que desaparecerla. No sé cómo. No sé cuándo. Pero hay que desaparecerla. Gabriela. Adiós, Gabriela. Y gracias por venir a verme. Discúlpame, pero... ...tengo mucho que hacer. Mucho que aprender. Mucho. Puedes venir cuando tú quieras visitarme. Gabriela. Tú eres de los míos. De los pocos míos. Tito, ¿vienes? Después. Véjense papel. ¿Qué? Agarra el bolígrafo. Bueno. Apunte ahí. Porque yo escribo muy mal. No importa, apunte mal. Yo me llamo... ...Jose Antonio Ordaz. ¿Y con Zeta? Sí. Tito, ven acá. Ya voy, mi amor. ¿Anotaste? Ya. Escriba ahora. Yo soy hijo de Tito Clemier. ¿Pongo eso? Póngalo. Pero eso no es verdad. ¿Y usted no quiere ser hijo mío, señor Ordaz? Bueno, sí, señor Clemente. La verdad es lo que uno quiere que sea la verdad. Sí, señor Clemente. Entonces póngalo que sea la verdad. Yo soy hijo. ¿Hijo con H? Escríbalo como le provoca. A mí me provoca sin H. Entonces, hijo sin H. Hijo de Tito Clemier. ¿Y qué quieres ser tú? Digo, cuando seas grande. Militar. ¿Militar? Pero militar de verdad. Bueno, entonces escriba. Y voy a ser militar. Y voy a ser militar. Ya. Ahora firme, señor Ordaz. ¿Qué? Y ahora firmo yo al lado suyo. Y esto es un pacto. ¿Un qué? Un pacto entre tú y yo. Tito. ¿Vas a venir? ¿Qué pasó, Benavide? Malas noticias, señora Lucía. El tribunal... Bueno, rechazaron la apelación. Ay, ay, Dios mío. Pero es que, mire, yo ni siquiera he podido hablar con Gabriela. Hemos podido ponernos de acuerdo para, bueno, para hacer otro tipo de respuestas. Para caer en otra estrategia. Qué sé yo. ¿Y qué quiere decir eso del tribunal? Bueno, eso significa que el caso está prácticamente cerrado. Y no se puede hacer nada. Pero es que ella no quiere, señor Lucía. No quiere. Es como una persona así que se echa a morir. Ahí no hay medicina que valga. Y Gabriela está resignada. Ay, Benavide. Pero algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar para reabrir este proceso, señora Lucía. Y eso depende de Gabriela. Depende de lo que ella esté dispuesta a decir. Señora Lucía, usted sabe lo que Gabriela ha significado para mí. En todo este tiempo, yo he llegado a sentirla así como, bueno, como una hija. Con el perdón suyo. Pero mire, el juez tiene razón en rechazar la revisión de esa sentencia. Porque pareciera así como que Gabriela estuviera muy de acuerdo en esos 12 años que le metieron. Y así pues, ni el mejor abogado del mundo. Ahora, imagínese yo. Hoy voy a ir a verla. Ella tiene que darme, tiene que explicármelo. No. No. Siento si alguna vez Te he herido Y no supe darme cuenta a tiempo Mientras soportabas en silencio Tal vez algún desprecio Tal vez no sirva de nada El darme cuenta ahora Solo importas tú Siento que en mi vida solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existe Solo importas tú Igual si tengo cómoda Solo importas tú Solo importas tú Solo importas tú Solo importas tú Gracias por ver el video.